Música Bienvenidos gente a un Freaky Taker más Vamos a hablar sobre Dorogedoro 18 y 19 Ya una serie que ya terminó Salió el último tomo a la fecha del video Yo ya lo leí Ya vi el final, un buen final Un final en el que cerró todo Solo que la relación entre Kamain y Kaido Pues me hubiera gustado que hubiera sido un poquito más allá Que parecía que iban a ir un poco más allá Pero bueno Kyuhai Ashida nos deja ahí picados Con saber que hay más Pero bueno, ella decidió cerrarlo así La obra no pierde nada Queda bien, queda perfecta Es una obra perfecta de principio a fin Una obra que curiosamente La trama nos enganchó hasta 23 tomos La cosa es Kyuhai Ashida pudo haberla alargado un poco más ¿Tú qué crees? Déjamelo en los comentarios Abajo en la cajilla de descripción Ahí en la cajita de comentarios Ahí escríbeme Tu motivo Si te hubiera gustado que la serie hubiera durado más o no También para avisarles que esta serie va a cerrar con 23 tomos obviamente Y al final de los videos de dos en dos Que son como venimos presentando esa serie Vamos a tener pues como siempre la colección completa Así que espéralo Lo más seguro es que me apure para que vayan saliendo todos los tomos ya Y darle el cierre que se merece esta gran gran serie Manga De Kyuhai Ashida Dorohedoro Así que bueno sin más Suscríbete al canal Dale like Y nos vemos También por Anchor Por Amazon Music Y Spotify Que ahí tenemos La parte auditiva del podcast de los viernes Para que pues Si no quieres verla en YouTube La puedas escuchar donde quiera que estés Así que bueno Vamos a comenzar Con Dorohedoro número 18 Cada vez Dorohedoro se va poniendo más raro Las portadas son más bizarras Un poco más extrañas como podemos ver Pero todas y cada una texturizadas Es una edición bastante bella en ese sentido Estos borrosos que tiene Para mí es como si vieran 3D Me encantan Pero si es 3D quisiera verlo como se ve La verdad O si fue así a propósito Y no hace nada Pero bueno Estas portadas complementarias De la historia son muy buenas Aquí vemos a Noin Con la máscara de corazón Del Senpai Equipo Selma Siendo manipulado por todo este Este rollo de hole Del charco de lodo Y a partir del tomo 19 de adelante Los tomos crecen en tamaño Traen más páginas Por el mismo precio Obviamente Fue un ganar ganar Debo decirlo Fue un ganar ganar Tener 250 páginas por 160 Cuando nos venden 150 Por 150 pesos Bueno Páginas a color Como siempre La entrada Bueno Pues aquí vamos a ver Bluff de resurrección Una lástima Se me sigue Me sigue doliendo En la fecha La muerte de la chica De los ojos cruzados No tenía que morir No sé por qué La mataron Pobrecita Y bueno Pues vamos a ver Como ya Recuperó el tumor De él Ya mataron Al que lo había hecho invisible Y bueno Pues ya El ojos cruzados Lo ve Y pues ahí Nos salimos de aquí juntos O nos matamos Y aquí vamos a ver Como aquí está muerto El tipo Aquí está No Y pues van Intentan Ocupan Al perrito Para revivirlo Su plan es Recuperar el tumor De él Revivir a él Que pues lo tiene Ella Y bueno Pues ahí Van a ir Poco a poco Adentrándose más Hasta que bueno De hold Este completo Y pueda Cumplirse Ese destino Que quiere que ocurra Que es acabar Con los hechiceros Con todos esos caimanes Con diferentes caras En lo que va En la historia Y bueno Pues todos van a ir Recordando algunas cosas Investigando Y descubriendo Sobre Esto que es Hold Este Charco De muerte Y destrucción Y bueno Vamos a ver Como el profesor En este tomo Pues ella Lo está en la casa De los demonios Lo mete De su interior Y bueno A Chidaruma No le gustan Los Bueno Vemos que es un hombre Sortudo Y vemos Y vemos como Empieza Un recorrido Con todos los demonios Para adentrarse En la casa negra En el charco Aquí vemos que va Se mete Y pues Él hace una apuesta Con los otros demonios Aquí vemos la chica Que está en el cuerpo A veces Kyuha y Asieras Dibuja muy delineadas Y a veces Las hace Muy simples Cuando están así A veces Les mete Detallitos Y cosas Y a veces Es una línea Y puntos Y ya Acabe Y bueno Pues van los chicos A la misión ¿No? Que es importante Aquí Él le dice Que tenga cuidado La abraza Aquí parece que le va a dar un beso No planeo dejarte morir Le mete los dedos aquí Los lamentos Solo resiste un poco Y pull Le separa la cabeza Y le va a meter dos Estos de aquí Estos clavos Y lo va a poner dentro de su cabeza Y va a hacer que el demonio interno Lo abraza ¿Qué es lo que busca con eso? Busca que ella no pueda morir Porque si ella sigue viva Todos tienen oportunidades De revivir Junto con el gato Y bueno Aquí Noin Es muy importante Para ellos Por eso Y aquí Aquí vemos como el demonio Sabrá solo Y cuando esas dos se rompen Este demonio Que es como su Bueno Pues es su corazón Básicamente En teoría Si este muere Mueren ellos ¿No? Entonces Si esto tiene aquí Esos dos Hacen que vuelva la vida ¿No? Y él lo hace Porque pues Ella es un personaje Que pues puede Puede recuperarlos Puede sanarlos Puede curarlos Y bueno Por estrategia Es muy importante Noin Y bueno Los ojos cruzados Se van a ir encontrando Con Pobre Van a irse encontrando Con Monstruos Criaturas Criaturas Que van a ir Matándolos Complicándoles Los problemas Manipulándolos Haciendo de Aquí Nikaido Ya está cada vez Más poseída Por el poder Del demonio Que tiene En su interior Y bueno Ya aparece Kursen Que es la maldición De él Del que mató Kaiman El Kaiman joven Bueno Kaiman Hace unos años De un año Creo que tienen Aquí más o menos Y bueno Aquí vemos Como el senpai Se va a encontrar Con estas criaturas Les digo Que va de más A más bizarro Va de más Y más a bizarro Kyuha yashida Pensar que es mujer No le tiembla la mano Para dibujar estas cosas Me alegro Por eso nos dio Una gran historia Bizarra Y rara Difícil de comprender Pero bueno Eso es el estilo De ella Y bueno Que el senpai Va a ser controlado Y es el mismo Él va a matar A Noi Va a meterle Un madrazo Creo que le mete Un golpe O algo así No me acuerdo Pero bueno Los va despedazando Poco a poco En el camino Hasta que Bueno Se va a topar Con Noi Y pues le va a hacer Daño a Noi Aquí las páginas A color Son estas A veces las hace Muy coloridas Y a veces Las hace muy opacas No sé A que Imagino que Ha de ser En la zona En la que están Los personajes Pero es Cada tomo Trae Cada tomo Trae Y eso es excelente Cada tomo Trae su portada A color Y páginas A color Internas Aquí vemos Como abraza Al senpai Y el mismo senpai Va a matarla Bueno Aquí Nikai Anda buscando Ciertas cosas Y se encuentra Con caimán Se encuentra Con el caimán Del principio El caimán Que perdió su cabeza Con él El caimán De la cabeza cortada Que recordamos En formol Fue revivido Y aquí está Ese es el caimán Que se queda Y ya viene Un hechizo extra Aquí podemos ver Como es Lección para principiantes Es el tema De Chidaruma Que es lo que pasa Con la gente Cuando mueren Que es lo que hace Con ellos Cuando van al infierno Que es toda esa parte De los demonios De que no recuerdas Quienes son Pero si tienen Ciertos recuerdos Y bueno Pues aquí Lo que se vio En el tomo Y aquí nos da El siguiente Volumen Es el último Y eso es De Oro Obviamente Que mucha gente A mi Cuando yo leí Eso dije Que el último Faltan muchas cosas Todavía por ver Pero ya leí El tomo 23 Y ya Kyo Hayashida Explica Que era una forma De intentar Presionarse A sí misma Para poder Idear Nuevo Contenido Entonces Ahí dice Esto Al final No estaba decidido Y Kyo Hayashida Lo decidió De aquí Dijo Me voy a presionar Voy a decir Que es el último Tomo Voy a ver Si con eso Genero algo En mí Que pueda Hacer que la historia Avance Y lo hizo Lo hizo Por 18 19 20 21 22 23 5 tomos más Alargo Se alargó La trama Bueno También Esta portada Es naranja Chingame La bobila Es Es más opaco De lo que se ve Aquí Aquí se ve más brillante Obviamente Por la luz Pero pues En mis manos Es más opaco Y bueno De aquí Se empieza a poner El tomo Un poco más grueso Pueden Tener un poquito Más páginas Aquí se nota Que pues ya trae Un poco de Extra de páginas Y ya Los tomos Son un poco Maderas Los que siguen Son más Y más Van creciendo De páginas Hay veces Que se repite El mismo número Pero Ya al final Es más páginas De las que Normalmente traería Y bueno Aquí está Vemos la maldición Creo que en ese tomo La maldición Se cura Curse Bueno aquí Esta portada Así Muy Muy clara ¿Saben? Así Me encanta No esperaba Ver a Caimán Fue así como que ¿Qué? Caimán Qué bueno Estar aquí Me encanta Y bueno Ya vemos aquí El jefe De los ojos Cruzados El del hechizo Recuperó su rostro Ay cava El jefe O sea Todas las caras Y empieza La duda ¿No? De lo vi muerto Lo vi sin cabeza ¿Qué pasó? ¿No? Y bueno Se quedan así Como que Tú eres realmente Caimán Ella pues Caimán le dice Que lo único Que recuerda Es que El sujeto Este El senpai El corazón Le pegó en la cabeza Y murió Ya lo que Ya no recuerda Nada después Y ya Es mi caído Se da cuenta De que es Ese caimán Es el caimán De ahí Y pues van caminando Van platicando Y luego pues se toman Con este demonio Que está aquí Y les dice Necesitan el cuchillo De store Es un cuchillo Que Corta todo ¿No? Corta todo O sea La misma divinidad De Chidaruma Los demonios Dicen Cualquier Cualquier Es el cuchillo De store Es el El arma más poderosa De este mundo No podrán salir vivos De aquí A menos que lo consigan Busca un demonio Llamado Haru Que es el que lo tiene Y se va Y bueno Pues se preguntarán ¿Quién es ese demonio? Y lo vamos a ver pues En más adelante Y bueno pues dicen Vamos a buscar a Aquí están los dos Vamos a buscar a A ese personaje Vamos a buscar a Haru Ese demonio Y vamos a traer El cuchillo de store Que es el que está ahí Y bueno Chidaruma Empieza a hacer así Como un Un paseo por ahí Por Con los demonios Que pues Se sabe que les vale Que eso todo Y bueno Hace una apuesta con ellos Mientras está este Paso Mientras el profesor Pues está en el interior De Haru Y decide volver a la casa Salir de ahí Cierra con llave Que es con la cola Y bueno Pues se dirige a Alcanzar A dejar al doctor ahí Y a alcanzar al otro Mientras los chicos Entran a la casa de store Bueno a la casa negra Que es la que están aquí adentro Hacen preguntas Sobre donde está Haru Donde fue La casa les pide Que los lleve El profesor Sigue ahí Con ella Porque si sale Pues algo le va a pasar Ellos terminan aquí Y son Destrozados Por Él Por el senpai ¿No? Aquí vemos Como Haru Le dice que pues Dice aquí Debes salir de ahí Porque pues El cuerpo se lo va a comer Porque no deja de ser un demonio Haru Ni Kaido Decide pelear con Haru Para derrotarla Y va a pasar algo muy triste Como siempre En Dorofedoro En esta Secuencia de pelea Aquí vemos Como van Los cuerpos Siendo manipulados Por todos Por ese tipo Que está aquí Que es Bueno Es Caiman Con el lodo Les corta todos Y pues los quiere Obtener el poder Quiere absorberlos Quiere acabar Con todos los hechiceros Que hay Y bueno Pues regresamos A la pelea De Ni Kaido Con ella Como agarra Ni Kaido Como si fuera Nada Curioso Curioso Y bueno Pues vamos a ver Como él Se lo toma Muy en serio La cara De Bueno Te va a partir Aquí está Claro Es pedir La cara De demora Todo lo que da Y bueno La pelea sigue El profesor Está adentro No sale Y hay algo Interesante Es que No la deben De pegar Porque él Está en su estómago Aquí Y cuando Vemos que Se resbala Caimán Golpea justamente Y el cuerpo Se defiende No Ha Se sigue Adelantado Sigue No Ha Se sigue Adentro Para absorber El daño Mi carne Demoníaca Va a contraerse Entonces El profesor Es Aplastado Por la carne ¿No? Y pues Bueno Es No deja Aunque ella Sea un demonio No deja De ser Su esposo El profesor Y pues Bueno Ahí el profesor Por la misma Interior de Haru Pues muere Muere aplastado Este es raro Porque son cabezas Volando Esa es la página Color Aquí vemos Como Ah Dice Ah Estómago Hace Y pues ya vemos Aquí el brazo Del profesor Esta cara Bastante humana La verdad A pesar de que Es una demonia Que no le vale Pues Le dolió Lo que le hizo El profesor Sí ¿Qué sucede? Ese ataque funcionó El estómago Es el punto débil Y aquí vemos Como el profesor Mueve Justo en frente De ella Y aquí está Y Hase Y el profesor Hecho mierda Ahí Hecho pedazos ¿No? Mis músculos demoníacos Están asfixiándolo Una vez que se ha absorbido No podrá escapar Hase Resiste Mierda Malditos músculos Perfectos Es la mamada La verdad Los diálogos Y ya bueno Aquí Infeliz Se para Y pues Va a acabar Con ellos Realmente Recuperan el cuchillo Van a intentar Matarlo Aquí vemos Como puede Queda su mano Pues está Desbastado Está devastada Aquí Y bueno Esa parte La verdad No me la esperaba Le corta el de este Y aquí vemos Como se va a imputar Toma las manos De Cayman Y le suelta El humo En el cuerpo Esto es fuego Fuego demoníaco En la jeta Cayman Y vemos Como pues Cayman Se empieza a quemar Y a derretir Completamente Todo Y Cayman Muere también Como muere la gente En este manga Si a veces Muere gente Que no te lo esperas Y pues la cara De Nikaido Así como de Ahora moriré ¿No? ¿Qué va a pasar? Y lo único Que puede hacer Pues es Tomar el cuchillo Activar el tiempo Y regresar al pasado Y va a regresar Al pasado Para advertirse A ella misma Que no Hagan esa estupidez De enfrentar a Haru Aquí están ellos Regresó al punto De donde estaba En la casa negra Y aquí están Bueno Mientras tanto Uchiduruma Sigue dando Esta excursión Y hablando Sobre ciertas cosas Y aquí Vemos como Cayman Está Y si esa mujer Desapareció Nikaido Vuelve aquí Y les dice Evitaré que mueras Se topa con ellos mismos Aquí no se rompe La línea del tiempo Y bueno Les dice Que no hagan las cosas Porque va a pasar esto Que no enfrenten a Haru Tengan el cuchillo Y bueno Vayan por otro lado Y bueno Aquí vemos Como ella Vuelve en el tiempo En el punto En el que estaba Se topa con Cayman Lo abraza Y le dice Mariero Que te ha salido bien A donde fuiste Desapareciste de pronto O sea Las líneas de tiempo Se completan Se complejan Y el profesor Vuelve a la vida Sin haber muerto Fue bastante resuelto La verdad Me hubiera gustado Que hubieran hecho algo Con la chica De los ojos cruzados Pero pues No puede ser No puede hacernos A todos felices Kyuhayashida Pero bueno Con que el profesor Y que el man Hayan vuelto Pues son importantes Y bueno Y aquí ya vamos Como dice De que habla Bueno Los daré a todos los detalles Oye Nika Es de niño Como sea Cualquier lugar Es peligroso Aquí Hay algo aquí Como esta cosa Intentar pegarse a Cayman Lo dije tarde Y aquí vemos Como llega Y ya el hechizo extra Pues es Visto desde la parte De Noin Desde que era niña El entrenamiento Para convertirse En pues demonio ¿No? Algo que no vimos Tanto en la del anime Aquí si lo tenemos Más interiorizado Y bueno Cuando se topa Con la del senpai Esto es un arco Completo De un tomo El pasado Bueno El pasado de ellos dos Aquí está de otra forma Visto desde la perspectiva Como que más De ella Y del demonio Ya no tanto del chico Sino un poquito de ella Es lo que nos da Kyuhayashida En ese tomo Número 19 Y bueno ¿Qué les parece Ese dobrojedoro? La verdad que leerlo Es mucho más Genial E interesante Que solo verlo En el video resumen De este canal Gracias por ver el video A veces son muy largos A veces son muy cortos Pero bueno Dobrojedoro Es una gran serie Y vale mucho la pena Si estás pensando Comprarla O la tienes ahí Incompleta Te invito Te animo A que la sigas Porque es muy buena Es una serie Que deja mucho No deja mucho La imaginación Pero es intensa En algunas partes Es intensa Y en otras partes Es muy rara Y en otras partes Es wow No te lo esperas La verdad Hay cosas que no te esperas En dobrojedoro Así que bueno gente Like al video Por favor Suscríbanse al canal Más contenido Aquí en FreakyTaker Estaremos cerrando la serie En estas dos semanas Yo creo Y bueno Nos vemos en el próximo video Que estén bien Hasta la próxima Chao